Y Muster que está al frente ahora en el tercer set, 6-5. Esa es parte de la gran legión sueca, que siempre se hace presente con las caras pintadas, con la bandera sueca, con esos gorros vikingos tan particulares. Esta vez, haciendo fuerza por Muster. Y Lendel que ahí adelante, claro, no es seguro, no es el mismo Lendel que juega de una manera hasta mitad de cancha. 0-15. Le flotó, 0-30. 15-30. ¡Gracias! ¡Gracias! Buen cambio. Esperaba paralelo Lendel, jugó muy bien cruzado, cambiándole la posición, cuando Lendel trataba de colocarse nuevamente en el centro de la cancha. Y no está conforme con el fallo, está marcando algo donde no se puede registrar ni ver el pique. Y le queda una posibilidad más a Muster. Ahí está. A ver. Perfecto. Iguales. ¿Qué fundamental que es el servicio para tener posibilidades, para encaramarse, para sostenerse dentro del circuito hoy por hoy? ¿Qué tal? El muster gruñón, el muster de la potencia, el muster que bufa cada vez que le pega la pelota. El muster extraño para muchos. Y es un nuevo set point. Y les dije algo del saque, ¿no? Hace un instante. Iguales. Iguales. ¡Gracias! Y qué bien que se jugó Qué bien que jugó ese winner, esa pelota ganadora Porque el Lender estaba defendiéndose, levantándole la pelota Y ahí está Y es el quinto set point Y de esa manera, quiso tocar algo que no sabe hacer Lender Y le posibilitó ese palo de revés Para que Muster definiera el tercer set 7-5